Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues hoy en el segundo capítulo de Growth, videojuego desarrollado por VoodooDuck de Alemania, pues traemos este jueguito, ¿no? Recuerda que en el capítulo 1 entendimos algunos conceptos de cómo funciona el juego, básicamente te van a dar unos animales, unos hábitats y a partir de eso tienes que estratégicamente ir conquistando otros hábitats y la idea es que cubrir toda la zona, dice que podemos ganar explorando al menos el 80% del mapa actual, es decir, esa es la forma en que se puede ganar, pero no va a ser tan fácil porque tienes una cantidad de animales limitados, si no lo sabes usar estratégicamente para conquistar otras zonas, pues se van a acabar los animales y si se acaban los animales, pues pierdes amigo mío, entonces ten en cuenta eso, el juego requiere cierta lógica, cierta estrategia y cierta gestión de recursos para poder lograr el objetivo que te piden, entonces no es tan fácil como parece y aparte pues es un juego que es muy relajante, como pueden ver, tiene una musiquita muy suave, unos gráficos muy sencillos, ¿sí? Muy sencillos, pero muy bonitos, muy bonitos, claro que sí, esto, de pronto siento que le falta un poco más de colorido, pero puede ser porque recordemos que hasta ahora hemos descubierto dos tipos de hábitats, bosque y pradera, entonces puede ir que cuando encontremos nuevos hábitats empezamos a ver nuevos colores en el juego, ¿no? Nuevos ambientes y hábitats coloridos, entonces empecemos hoy con este mapa que, bueno, nos dan un lugar que está cubierto por seis casillas y recordemos que seis casillas nos dan dos hiervos, un jabalí como pueden ver aquí abajo y tenemos que al menos lograr reencontrar esto, bueno, conquistar estos puntos de interés que por lo general siempre tienen zonas extensas de bosque y nos pueden dar muchos animales, entonces empecemos por, 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 yo creo que por aquí irnos hacia conquistar esta zona de bosque y de pronto esta, entonces recordemos que las casillas adyacentes nos dan pistas de que por acá debe haber una zona de bosque, si están en verde oscuro es porque hay una zona de bosque, entonces mandemos un ciervo, elegimos acá el ciervo y le decimos que se vaya a caminar para allá, efectivamente hay una zona de bosque acá y esta zona de bosque nos da, nos da tres, 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 ¿qué? tres ciervos porque el que, el que llevamos hasta allá y los dos que nos dan por esta zona, entonces a este lo vamos a mandar, uy, hijo de madre, bueno, podemos hacer, podemos conectar las zonas también, podemos conectarlas, recuerden que si las conectamos podemos hacer uso de los animales que tienen entre ellas, entonces podríamos mandar al jabalí acá, miren, él sí puede viajar hasta acá, y el jabalí, miren, conquistó otra zona, otro hábitat, lamentablemente veo que aquí no hay pistas, no hay, no hay, no hay, bueno, excepto acá si nos dan pistas de que por acá hay otro bosque, pero por acá no nos dan pistas de nada, lo que me podría generar dificultades, pero tengo suficientes ciervos, entonces vamos a empezar a enviar ciervos y por fin encontramos lo que buscábamos, entonces vamos a unir este bosque, así, para poder llevar este ciervo hasta esta zona de bosque, ay, miren, miren qué belleza, lo logramos, entonces veo que hay un río, recordemos que para los ríos necesitamos sí o sí abejas, entonces me puedo lanzar por acá, arriesgarme y ver qué hay acá, que uff, estuve buenas, encontré otro bosque, o, bueno voy a primero unir este bosque con este, porque los veo interesantes para unirlos, y ahora sí, teniendo un jabalí, uy, el jabalí no me cubre mucho por acá, podría entonces unir también estos para hacer uso del jabalí, o, sí, me va a tocar usar unir estos, para poder hacer uso del jabalí y poderlo mandar lo más lejos posible, entonces aquí mando este jabalí, lo mando por acá, que es lo máximo que él puede llegar, efectivamente llegó a una zona interesante, pero, 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 aquí también vamos a tener que unir este bosque con este para tener más acceso a más animales, otro jabalí, vamos a mandarlo acá, él se une con esta zona de bosque, y vemos que, al parecer, como que acá no hay forma de entrar, si no es con abejas, a ver, mandemos este, es un ciervo lo que mandamos, es un ciervo a esta zona, a ver qué pasa, efectivamente no hay forma de llegar allá, a menos que sea con una abeja, entonces, qué vamos a hacer, vamos a, 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 a ver qué hacemos, vamos a unir este bosque con este, vamos a unirlo, y vamos a llevar el jabalí hasta aquí, listo, listo, y aquí qué tenemos, vamos a unir, a ver qué hacemos, unimos esto con, ah, eso, unamos esto, y llevemos un ciervo hasta acá, obtenemos un ciervo y conquistamos esta zona, o incluso conquistamos, no, esto sería, oh, un nuevo animal, un nuevo animal, qué dice acá, ave, el ave puede explorar enormes zonas inexploradas, ah, es que esto es una aguilera, y con una aguilera, pues, podemos mandarla, a ver, vamos a ver qué pasa al tener un ave, la puedo mandar a dónde, por ejemplo, aquí, pero explorar no es lo mismo que conquistar, solo explorar zonas inexploradas, para saber qué hay allá, ah, bueno, entonces exploremos esta, para saber a qué atenernos, qué hace, ah, mira, miren, nos revela cómo es la zona, para saber más o menos cómo organizarnos con ella, entonces, mmm, interesante, interesante, es muy bueno este recurso, no, las aves, por ejemplo, esa función que tienen, esto, a ver, veamos, a ver, veamos, veamos, a ver, entonces, aquí, ¿qué teníamos? jabalís, lo podemos mandar acá, que hay un bosque, efectivamente, y con este bosque, desde este bosque podemos mandar, uy, nos queda muy difícil, a ver, y si unimos estos bosques, tenemos suficientes recursos para unirlos, tenemos suficientes para unirlos, mentira, no, me queda un solo jabalí, al unirlos obtengo un jabalí, y creo que solo me queda un jabalí, o sea, no me quedan más animales, estuve gastando así sin darme cuenta, y hasta ahora voy el 40%, con este jabalí podemos hacer dos cosas, vamos a ver, jabalí lo puedo mandar acá, y me van a dar ciervos, lo mando acá, me van a dar también ciervos, creo que lo inteligente sería acá, entonces mandémoslo acá, nos dieron ciervos, y con los ciervos los mando a este lado, y conquisto y obtengo jabalís, y obtengo ciervos, ya de nuevo recuperé un poquito, ¿qué más puedo hacer yo? esto, ¿qué más puedo hacer? a ver, ¿qué más puedo hacer? mandar un ciervo a esta zona, que veo que también la puede conquistar, efectivamente obtenemos una zona, pero está bloqueada por montañas, aquí podemos mandar otro ciervo, acá se nota que, ¡ah! ¡joder madre! bueno, entonces mandemos un jabalí, a ver, es una zona pequeña, pero nos dieron, nos dieron, más, más ciervos, más que todo hemos obtenido muchos ciervos, bueno, por el momento, lo que podríamos hacer es desde acá mandar a esta zona, que también hay ciervos, porque por acá no nos dan muchas pistas, pues por acá hay abejas, pero, la única forma de pasar, lograr estas abejas es dando como una vuelta acá, obteniendo este bosque, y metiéndome aquí, entonces, no sé cómo más, hacer, esto, o sea, sé que por acá va a haber más bosque, pero como pueden ver, está todavía en un verde, bastante claro, lo que nos da pistas de que no, ah, bueno, aquí podríamos meternos a un bosque, sí, hay otro bosque aquí, y acá hay una zona de abejas, podríamos mandar aquí, a obtener nuestras primeras abejitas, y vamos a ver si con esas abejitas podemos usarlas aquí, no, sí o sí tenemos que conectar los bosques para usar esas abejas, oh, no, pero es que para ponernos a molestar, a conectar bosques, no sé, acá obtuvimos otra abeja, pero, 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 no veo forma de conectar esto, quiero conquistar esta zona, pero, pero, no veo posibilidades, vamos hasta ahora a 61%, ah, pero venga, y esto sí lo puedo conquistar, no, no, porque no están conectados tampoco, para hacer uso de las abejitas, tengo que tener algo de pradera para poder hacer uso de las abejas, entonces, ¿a qué me arriesgo? tengo una abeja, cinco ciervos, ¿qué hago? mando desde acá ciervos por acá, a ver, ¿qué hay? o por acá, a ver, ¿qué vemos? ah, miren, por acá hay algo de abejas, abejitas, qué bien, más cosas de abejitas, pero, volvemos a lo mismo, paisajes aislados, a ver, veamos con este ciervo por acá, a ver qué vemos, bosque, pero está cruzando el, el otro lado del, del charquito, ay, me arriesgué mal, me arriesgué súper mal, a ver si hago esto aquí, ah, bueno, podría hacerlo de esta forma, y ir por abejitas, y después con las abejitas, ¿qué voy? ¿conquisto esta zona? sí, y con esto mando ciervos, ¿pa dónde? ¿pa allá? no, porque da igual, a ver, ah, pero puedo mandar dos ciervos, creo, miren, conquisto por fin este bosquecito, y con este bosquecito, mando para agarrar más abejitas, y, uy, madre, aquí sí no sé cómo hacer, ¿cómo puedo unir estos? tengo tres abejas, las podría unir a este, y aquí los uno, ok, unamos esto, uy, por fin sí, obtenemos, a ver, obtenemos, a ver, unamos esto para obtener esa vaina, es lo que quiero, con esto ya tenemos dos abejas, dos jabalís, un ciervo, con esto ya podemos irnos acá y conquistar esta zona, que está con muchas abejitas, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y aquí qué podemos conquistar más? a ver, uy, otra zona de abejas, pero, 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 no es suficiente, ahora sí vamos a obtener más, más zonas de abejas, ahora sí las conectamos, será que podríamos obtener lo que queremos, que es, poder pasar las abejas por el río, o sea, por ejemplo aquí, y la paso allá, y conquisto esta zona, ajá, se los dije, y ya tenemos 79% del mapa, nos falta poquito para, llamemos, completarlo, no todo, sino, pues, por lo menos, para que desbloqueemos, no sé, otro mapa, o algo así, entonces, ¿qué hacemos por acá? tenemos jabalís, vamos a mandar este jabalí lejos, a ver, ¿qué encontramos por acá? qué bien, una zonita de bosque, vamos a mandar otro jabalí, eso nos da dos ciervos, bueno, las abejas las podemos mandar, nuestras abejitas ya, ahorita aquí, ¿qué función cumplirían? ninguna, no, bueno, a menos que por acá haya algo para hacer, ah, de pronto mandemos esta aquí, ah, no, veo que no, no cumple ninguna otra función, unen los bosques y ya, nada más, nada más, al parecer, no logré nada más con ellas, creo que incluso las gasté innecesariamente, ¿puedo mandar ciervos por acá? no, ah, pero ya logramos 82%, ¿por qué no nos sale nada? dice, barra de progreso, explore 80% del mapa actual, para llenar la barra de progreso, y completar la zona, pero, pues ya voy 82%, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? vamos, ahí, a ver, por acá hay otro bosquecito, aquí es donde tendríamos que utilizar nuestras abejitas, pero somos muy pendejos, demasiado, esto, a ver, por acá, ¿qué podemos hacer? mandar este ciervo por acá, ríos también, y creo que usamos muy, muy mal las abejas, yo que solo quería era como unir los bosques, la embarré, la embarré, solo nos queda un ciervo, a ver, ¿qué hago con ese ciervillo? ¿a dónde? ¿a dónde tendrías que ir, tu ciervito? Arriesgarte, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? a ver, veamos si por acá puedo unir un bosque hacia lo más grande, para que valga como la pena, no, esto me da solo un ciervo más, a ver, esto me da un ciervo más, y si yo uno este, este, me dan un jabalí, ok, obtuve un jabalí, ¿será que lo puedo usar desde por acá? a ver, no, es que el jabalí no, no me va a explorar demasiado desde esta distancia, a ver, ¿y desde por acá lo puedo usar? no, desde por acá tampoco, o sea que, ah bueno, desde acá sí lo puedo usar, pero pues da igual, esta zona está súper, súper exploradísima, entonces, a ver, desde acá, también puedo usarlo, pero también es una zona muy explorada, desde acá no, desde acá sí, pero da igual, lo máximo que puede llegar, no da, no da para lo que necesito hacer, con ese jabalí, entonces, creo que quedo en las mismas, bueno, por acá dice que me da un ciervo, pues unámoslo acá, para que nos dé un ciervo, pero vuelvo y quedo en las mismas, el ciervo, ¿para dónde lo mando? a ver, a ver, ¿qué podemos unir por acá, para que nos dé más? a ver, esto lo podemos unir con esto, si uno de esto a esto, no nos da ciervo, si aquí me da un ciervo, pero si esto lo uno a esto, no me da ni un solito ciervo, y si uno de esto a esto, tampoco me da ni un solito ciervo, ni uno, nada, 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 nada de ciervos, y si uno de este ciervo a este, así si lo puedo unir, y si uno de este a este, me da, uy, un ciervo y un jabalí, con esto, si podría, mandar el ciervo por acá, que efectivamente, nos dio con una zona, y, desde donde puedo mandar el jabalí, no puede ser, a ver, y si mando el jabalí por acá, que nos explora, no, es que no tiene nada el jabalí, ah, bueno, aquí nos dan otro jabalí, si lo uno a este, y desde aquí, entonces, si podría usar el jabalí, ay, si, miren, por fin, y ahora si podemos cruzar el río, por ejemplo, desde acá usar la abeja, no, para nada, así que quedamos bien abejas, de nuevo, o a ver, que podríamos hacer, con esta abejita que tenemos, ah, si la uno con esto, nos da una abeja, y un ciervo, entonces, mandemos primero al ciervo, que veo que no logró lo que queríamos, uy, hijo de madre, si mandamos esto, no, es que aquí ya no tenemos para más ciervos, este bosquesito que se creó, fue inútil, que podríamos hacer, desde acá no podemos mandar abejitas, y desde acá, no podemos mandar tampoco abejitas, esta abejita, podemos unirla a esta, para darnos dos abejitas, y esta la puedo unir a esta, y nos da otra abejita, da igual, nos da un día una nomás, esta la uno a esta, y formo otra abejita, y esta la uno a nada, y no me da más abejitas, se me van a acabar aquí las abejitas, de tanto hacer abejitas, ¿a dónde podría enviarla, y que tuviera, cumpliera alguna función? a ver, a ver abejita, dime qué puedo hacer contigo, si te mando por acá, ¿qué haces? nada, 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 es que ya exploré bastante, y no, no, no voy a lograr lo que quiero, mi abejita, vamos a ver, dice, que te has quedado sin animales, puntuación 12.550, pero no se supone, que si yo lograba, el 80%, la barra, así dice, nuevo descubrimiento, cueva de murciélagos, ahora puedes encontrar esto en el mapa, continuar, pero me va, reiniciar, a ver, guardar y salir, a ver, qué pasa, pero no me sale nada, o sea, a ver, descubrimientos, bueno, he logrado como varias cosas, explorar mil casillas, llegar al volcán tres veces, sí, muchas cosas, pero a ver, si le doy jugar, ¿en dónde seguimos? a ver, por lo que veo, entonces, lo que ahorita pasó, fue que hubo como un bug, porque se supone que al llegar al 80%, nos debieron haber dado algo, ¿no? para completar la zona, y nosotros nos pasamos del 80%, y nunca completamos la zona, bueno, pues vamos a hacerle este, por lo menos en este capítulo, a ver qué pasa, entonces, por acá, vamos a mandar ciervo, para explorar, efectivamente, acá hay una zona de bosque, y por acá también hay otra zona de bosque, efectivamente, y si mandamos para allá, de pronto podríamos explorar, o podemos mandar un, ah, pero no tenemos opción para jabalí, hasta que no cumplamos con los requisitos de la zona, ahora sí cumplimos con los requisitos, vamos a mandar un jabalí, a ver qué pasa, bueno, pues, no es que haya encontrado algo muy útil, pero, logró, logramos descubrir que acá hay zonas de abejas, vamos a ver, qué podemos hacer, si las unimos, no pasa nada, si yo mando un ciervo acá, lo puedo unir, y este ciervo lo puedo unir, con este bosquecito, y así, y así mandar un ciervo para esta zona, que se supone que es, uy, águilas, por fin, con el águila, quiero mirar qué hay, por ejemplo, en esta zona, revelar qué hay, para poder saber a qué atenerme, bueno, veo que es una isla, de abejas, o sea, que no me servirá de nada, si no tengo abejitas, para conquistar esa zona, entonces, por el momento, puedo llegar a través de dónde, a ver, bueno, esta zona que tiene, qué me puedo ofrecer, nada, bueno, puedo mandar, animales, uy, algo me pasó acá, a ver, allá, puedo mandar animales acá, y obtener un solo ciervo, no me conviene, voy a mandar esto, mejor para obtener abejitas, a ver, qué puedo hacer más, obtener otro ciervo, y obtener ciervos y abejas, por igual, ahora, qué podemos hacer, mandemos al jabalí por acá, que veo que hay una zona, de bosque por acá, efectivamente, y, por acá hay una zona, también de bosque, eso es, qué bien, qué bien, ahora sí, nos podemos arriesgar a mandar, desde acá, un ciervo, y desde acá, otro ciervo, aquí, otro ciervo acá, que se une a este, y desde acá, un ciervo, uy, hijo de madre, no, esperen, esperen, porque esto sí me, me pone, preocupadation, vamos a unir esto, para hacer un bosque grande, y desde aquí, mandar un jabalí, para acá, ay, conquistamos la zona, mi pregunta es, cómo conectamos, necesitamos conectar esto, para obtener las abejas, y poder pasar a esa zona, entonces, o podemos arriesgarnos, a ver, aquí podemos usar jabalís, también, para seguir explorando, pero pues, para qué mandarlos tan lejos, más bien, mandemos más ciervos, por ejemplo, es que por acá, se nota que no hay, mucho, no sé qué hacer, qué hacer, qué hacer, conectarlos, aquí, entre sí, conviene más, cómo conectar, conectar, qué, esta zona, con esta, conviene más, porque además, nos dan dos jabalís, y conectarlas, entre sí acá, para que podamos usar, las abejas, creo que ahora sí, vamos a poder usar, las abejas, no, desde acá no, pero desde acá sí, ah, pero tenemos que crear, una zona más de bosque, por acá, más adyacente, a ver, cómo hacemos, por acá, a ver, mandemos este bicho, por acá, ok, solo veo que hay, más abejas, mandemos una abeja, para que complete aquí, ah, pero no, porque no nos completa, para combinar, para crear una zona, de ciervos, nos toca así o sí, mandar otro jabalí, y así con esto, la unimos, y obtenemos dos abejas, pero, volvemos a la misma, vamos a mandar esta abeja, para acá, otra abeja, para aquí, y que conquiste, en acá esta zona, bien, 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 vamos bien, 54%, obtuvimos, estos ciervos, y podemos ver, que acá hay más zona de bosque, podemos incluso, no sé si unir estas zonas, creo que las podemos unir, entre sí, y así mismo, conquistar esta zona, usando abejas, pues, mando las abejas para acá, obtengo tres abejas, ahí se dan, se dan cuenta ustedes, que obtuvimos tres abejas, que podemos, no sé si acá ya las podemos usar, no, tenemos que sí o sí, tener como conectado, esta zona del mapa, entonces conectemos acá, con más bosque, ah, miren, aquí si ven, que se pueden usar las abejas, están muy lejos todavía, a ver abejita, muévete aquí, y tú, muévete aquí, y con ellas, paso al otro lado del río, bien, conquisté una zona, sencillita, pero, igual, quedamos como en las mismas, que podemos hacer por acá, entonces, mandar que, ciervos por acá, creo que por acá, hay una zona de bosque, pero no, 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 no es lo que esperaba yo, hay un jabalí, que podemos usar, pero, no sé hacia dónde mandarlo, o, con las abejitas, podemos pasar al otro lado, ah, y ahí obtenemos otro ciervo, y con este ciervo, vamos para acá, y con este ciervo, no podemos ir para allá, entonces, lo que nos da a entender, que podemos mandar abejitas para acá, vamos abejitas, con las abejitas, vamos a conquistar esta zona, y tenemos otro ciervo, vamos a 71%, amigos, vamos bien, y aquí, ¿qué? ¿qué podemos hacer? vamos a ver, que obtenemos acá, vamos a conquistar esta zona, obtener una abejita, veo que por acá, esto sigue baldío, ya no hay nada más, por explorar por acá, entonces, vámonos a explorar, conquistar toda esta zona, pero vamos a usar nuestro jabalí, vamos a mandarlo por acá, sí, qué bien coincidimos con una zona de abejitas, vamos a mandar otro ciervo, y así podemos mandar, a ver, mandar qué, no, pues conectemos estas zonas, para obtener acceso a los jabalís, y pues mandarlos desde acá, por ejemplo, desde acá hasta acá, miren, aquí hay una zona, tenemos un ciervo, no se puede, esto es una abeja, tampoco, sí o sí nos toca mandar un jabalí, para explorar esta zona, y conquistarla, miren, ahí tenemos jabalí, y ciervo, miren, 81%, mi pregunta es, ¿por qué no nos, sale esto de que, de que exploremos el 80% para lograr lo que queremos, no, o sea, no sale nada más, tan raro, bueno, pues intentemos seguir explorando, ¿no? con ciervos, vamos a llevarlos, no, esperen, voy a intentar conquistar lo que sé que puedo conquistar, antes de arriesgarme a cualquier cosa, miren, acá hay otro bosque, y vamos a mandar un jabalí por acá, que hay otro bosque, vamos a mandar, ¿qué hacemos? por acá, yo ya sé más o menos lo que hay, pero veo que lo único que puedo mandar, son precisamente, ciervos, vamos a ver, abejitas, tenemos abejitas, que se pueden unir a estas abejitas, para explorar por acá, ahí sí, si hay una zona acá para explorar, miren, ok, obtenemos otro, otro, otro ciervo, y aquí qué, arriesgarnos a mandar un jabalí, a ver, ¿qué hay por acá? bosquecito, obtenemos un este, y obtenemos de nuevo un jabalí, listo, esta zona, ya casi que completa, a ver aquí, ¿qué? ¿cómo hacemos? como que sí vamos a necesitar ayuda de las abejas, pero, se me olvidaba que las gastamos, entonces, nos va a tocar, es como, ir así, a lo loco, ah, pero sí, miren, acá hay una zona, ponemos al jabalí, que se una con esta zona, tenemos al, 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 bueno, es que aquí, hijo de madre, ¿qué les digo? ¿qué podemos hacer acá? ah, mira, tuvimos un jabalí, y con el jabalí podemos irnos para allá, oh, ha explorado la zona con éxito, lo logramos, elige dónde quieres continuar, no, pues donde exploramos más, y que nos den mucho camino, puede ser esta misma, ¿no? darle continuidad a este lado, del camino, nos dan, ah, bueno, nos, como que nos dan lo mismo con lo que continuamos, o sea, los mismos animales con los que continuamos, mi pregunta es aquí, ¿qué? ¿sigue el gameplay o no sigue el gameplay? o esto ya se consideraría un segundo nivel, eso es lo que yo no sé, bueno, hagamos una cosa, vamos a dejar hasta aquí, este capítulo, y nos vemos en el siguiente, para ver, cómo se sigue ganando la zona, entonces, muchas gracias amigos, por haberme acompañado el día de hoy, no olviden darle like, comentar, suscribirse, y recuerden, este juego que estamos jugando es Grout, videojuego desarrollado por Voodoo Duke, Games de Alemania, ¿sí? y distribuido por Assemble Entertainment, y nos vemos en la próxima, bye bye.